Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, ya el último del día, el último del día Hoy les tengo una noticia, vamos a comprar una incubadora y ahorita les explico un poquito más a fondo Y les estoy proyectando un video de la incubadora que estamos comprando Anteriormente habíamos fabricado una incubadora casera y no resultó Y decidí nuevamente después de mucho tiempo optar por una incubadora Están viendo ahí la incubadora, es la incubadora más barata que hemos encontrado Me refiero a que había incubadora de 8 huevos, de 10 huevos, de 16 huevos, de 24 huevos, de 48 huevos y así Pero costaba más caro, si yo quería en realidad uno más grande, por lo menos de 12 huevos Pero mi economía innovaba, había sacado presupuesto, me faltaba, ¿no? Me faltaba dinero para poder comprarme una incubadora de 12 huevos Yo quería una incubadora de 12 huevos Y intenté, ¿no? Hasta el último intenté comprar una incubadora de 12 huevos Pero lamentablemente en mi bolsillo no dio Y dije, voy a comprar uno pequeño, se inicia con algo pequeño A darle, ¿no? Y a ver qué tal nos va La incubadora lo pedí recién hoy Así que el día martes me estaría llegando, ¿no? Vamos a esperar hasta el martes para ver cómo es la incubadora Se van a preguntar, Álvaro, ¿por qué una incubadora? Pues amigos, yo realmente he visto que mi gallinita de huevos verde ha roto postura Y lo que yo quiero es hacer aumentar gallinas de huevos verdes Claro, no solamente gallinas de huevos verdes También las gallinas de raza pavipollo También las gallinas de raza francés También las gallinas de raza criollas mejoradas Me gusta, amigos, me gusta este mundo Y por eso me estoy animando con una pequeña incubadora Que dio para mi bolsillo Pero a medida que vamos avanzando A medida que vamos progresando Vamos a ir mejorando, ¿no? Tal vez ahora es de 6 huevos y más adelante ya será de 50, 100 Pero eso va a ser poco a poco, ¿no, amigos? Solo quería informarles que me siento muy feliz Y vamos a probar si realmente sirve o no sirve esa incubadora Obviamente tiene que servir porque si no mi dinero se va al agua Y yo me voy a llorar y me voy a poner triste Y amigos, decirles que estoy muy emocionado Va a llegar el día martes, también les voy a contar Y ya no, ahorita por el momento vamos a ver si el gallito ya empieza a pisar arriba en el campo Y a juntar los huevos verdes Que es la única gallina que por el momento está poniendo huevo Y a incubar huevos, amigos Tenemos nuevas cosas No olviden suscribirse Y si son nuevos por aquí Apoyarnos como anuncio Nos vemos en un próximo video Por favor, apóyennos como anuncio Chau, chau Chau